Hola, buenas noches. Estoy bien. Todo bien por casa. Todo bien. Bueno, en primer lugar, déjeme felicitarle por el éxito que está teniendo sus intervenciones que se están haciendo virales. De hecho, hay gente incluso que hace vídeos haciéndose pasar por usted. Ah, sí, eso pasó hace un par de semanas, sí. Pero quien me haya oído sabe que tengo una voz bastante característica y aquella voz no era la mía, como es lógico y natural. Y yo, como no tengo medios para desmentir esas cosas, porque no tengo Guasán y esas moderneces, pues le llamé a mi nieto mayor para que lo desmintiera y así lo hizo, cosa que me alegró. Don José Luis, ¿qué opina que un partido que está formando gobierno con el Partido Socialista, el Partido de Podemos, y Pablo Iglesias haya arremetido directamente contra el Poder Judicial porque un tribunal haya condenado a Isa Serra por ser una violenta, por atacar a la policía? ¿Esto es normal en una democracia que un partido del gobierno ataque al Poder Judicial porque las sentencias no se dan a su favor? Bueno, es una incongruencia absoluta. Es un... Es... No sé si está bien utilizada la frase, pero es un sintiós. Pero no solamente eso, que el vicepresidente de un gobierno en un país democrático y el partido que le sustenta, Unidas Podemos, hagan esas cosas respecto de las decisiones judiciales. Por cierto, mintiendo como bellacos, porque espero que el ministro del Interior haya cogido las palabras de este científico que tenemos de portavoz de Unidas Podemos, el señor Echenique, Echeminga Dominga, ¿verdad? Y las ponga entre las falsedades a perseguir por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, es que no es solo es eso. Es que, en la sesión de control de esta semana al gobierno, ante una pregunta sobre los insultos y lo que se había hecho respecto de la juzgatura del Estado, el presidente del gobierno dijo que ambos partidos venían de una cultura o de la cultura que hizo posible la transición y, por tanto, la Constitución. Y es absolutamente falso. Es verdad que el Partido Socialista viene de esa cultura, pero, claro, decir que Unidas Podemos viene de la cultura del Partido Comunista de entonces es una absoluta falsedad. viene, en todo caso, viene, en todo caso, de la cultura del PT, de la cultura del movimiento comunista, viene de los maoístas, vienen de cualquiera menos de lo que representaba la cultura del Partido Comunista que hizo la transición. Por tanto, ya le dije la última vez que tenemos un vicepresidente tóxico. Y fíjese si es tan tóxico que esta semana también hay una reunión, el martes, concretamente, hay una reunión del gobierno y cuando la portavoz del gobierno da cuenta de las decisiones que ha tomado el Consejo de Ministros, dice que los niños saldrán acompañando a los mayores para ir al mercado, al banco, al estanco. Bueno, esa es la decisión del gobierno. Y tengo que pensar que la portavoz, la ministra de Hacienda, se ajusta a lo que el gobierno ha acordado. Bien, es verdad que ese decreto dice que el ministro de Sanidad tiene margen para cambiar las normas. Pero es el vicepresidente del gobierno el que manda un twist diciendo que hay que modificar ese acuerdo del Consejo de Ministros. Oiga, pero ¿cómo es posible? Que los acuerdos del Consejo de Ministros posteriormente el vicepresidente del gobierno los desdiga, exija que se cambien, es incomprensible. Bien, lo cambian porque hay una gran presión social para cambiarlo. Y lo cambia el que tiene autoridad para cambiarlo, que es el ministro de Sanidad. ¿Y qué pinta el vicepresidente del gobierno en una decisión que le corresponde al ministro de Sanidad? Pues lo único que pretende es lo que hizo esta parodia de pedir disculpas a los niños. Usted se imagina un vicepresidente normal de un gobierno normal en un país europeo que salga a pedir disculpas a los niños de forma compungida. Oiga, pida disculpas a los padres que es a quienes les han metido en tan lío que no saben cómo coño van a salir con los niños. Y entonces, además de eso, cuando le dicen oiga, y en aquellos lugares donde haya un patio o en una comunidad de vecinos que tenga una urbanización, los niños pueden salir y dicen, eso que lo decida la comunidad de propietarios. Pero bueno, esto no es un país normal. Bueno, perdón, sí es un país normal. No tenemos un gobierno normal que es distinto. Exactamente. Don José Luis, ha habido, durante esta semana hemos visto cómo un general de la Guardia Civil decía que va a perseguir los bulos que crean desafección al gobierno. Y por otro lado, también vemos cómo los medios de comunicación que son pro gobierno, digamos, pues están ocultando directamente la verdad. ¿Cómo es posible que por un lado a los medios que critican al gobierno de España se ponga a la Guardia Civil a perseguirles de alguna forma y por otro lado tengamos a los grandes medios de comunicación tratando todo esto como de una forma burda, en el sentido de que parece que aquí no pasa absolutamente nada, que en España no estamos viviendo una de las situaciones tanto económicas como sanitarias que ha existido en nuestra historia y que vivimos casi en una Arcadia feliz gracias al gobierno que tenemos que ha hecho una gestión estupenda. Sí, eso ha dicho esta mañana la portavoz del gobierno. Cuando esta mañana le han preguntado a la señora Montero María Jesús dice oiga hubo problemas de comunicación del gobierno en cuanto a la salida de los nichos y dice la señora Montero dice es la política de Sánchez la que permite este pequeño respiro que supone la salida de los niños es que tiene es que tiene tela como que no es un problema de comunicación es un problema de descoordinación absoluta y siempre tiene que aparecer en este afán de propaganda haciendo que es el señor Sánchez el que permite se supone que con su política este pequeño respiro de salida de los niños pero oiga usted ¿por qué no dejan de hacer propaganda? ¿por qué no dejan el marketing político que tenemos un enorme problema? un enorme problema y se dedican a lo que espera el gobierno que se dediquen por ejemplo me pregunta usted el ministro del interior el ministro del interior ya he dicho que tendría que perseguir de oficio las mentiras que respecto de la sentencia que condena a 19 meses de cárcel la señora Isa Sierra ha dicho el portavoz de Unidos Podemos este científico oiga que además es un cree que es un político extraordinario son unos analfabetos políticos se lo digo yo son unos son políticos de facultad estos estos no saben lo que es gobernar porque si supieran lo que es gobernar guardarían el secreto de las reuniones del consejo de ministros no se no dirían unos una cosa y otros otra es que es inconcebible bueno como doy por hecho que el ministro para eso además nos dirá se ha culminado la investigación que dijo iba a abrir sobre aquellos pretendidos aquella exclusiva de la sexta sobre el expresidente Rajoy como nos nos tendrá el corriente de la investigación a no ser que esa investigación sea más complicada que el alijo de tres mil kilos de cocaína que pueda llegar a las costas españolas ya nos tendría que haber dicho el resultado de esa investigación pero no nos lo dice pero mire respecto del ministerio del interior esta semana se ha producido un hecho demostrativo de hasta donde hemos llegado hay una diputada que se llama señora Olona me parece que le ha dado un repaso en el parlamento de no te menés canuto pero que repaso madre de mi vida oiga y luego en la comisión le volvió a dar otro repaso de no te menés canuto y sabe por qué porque es la persona que desde el primer día dijo que el gobierno no tenía de qué arrepentirse que el gobierno todo lo había hecho bien y no es verdad y como creo esto esto si me permite es comparable con la inectitud más mayúscula que yo haya conocido pues pues lo tengo que decir todavía me acuerdo de la primicia que dio el programa de la SER diciendo que había habido una un asesinato en Valladolid el lunes creo recordar por la por la madrugada o el martes y resulta que el pretendido asesino fue puesto en libertad porque no había causa así establecido por el juez y por el fiscal y cuando le dicen oiga pero que usted usted ha dicho que este hombre ha asesinado a su mujer es que igual me expresó mal como que igual coño usted lo primero que tiene que hacer es pedir disculpa al que le acusó de asesinato y luego pedir disculpas a toda la ciudadanía porque no se puede estar siempre pendiente de la propaganda de aparecer como el defensor de todos aquellos que están en una situación de dificultad no es posible porque termina no siendo creíble pues don José Luis Cualqueras queda muchísimo muy claro su posición respecto a los medios de comunicación y al ministro del interior le damos muchísimas gracias por haber estado hoy en el mundo al rojo quiero que si me permite quiero terminar si termine usted pero tiene un minuto que nos hemos menos de un minuto porque me quiero acordar me quiero acordar de lo que dijo un individuo el ETV Javier Lapioz y le quiero hizo un comentario absolutamente inaceptable de un cretino hasta la mismísima médula y he preguntado como se dice lo que le quería decir pero en euskera moderno el señor Javier Lapioz es una puta cunea pues hay que hay que darse comentario ese mensaje para navegantes después de ese comentario soez que hicieron contra pues por ese homenaje que se hizo en el palacio de hielo un fuerte abrazo don José Luis cuídese usted mucho háganos esa promesa esa promesa a todos españoles que le necesitamos yo tengo sufro de de yo sufro de cardiopatía isquémica que no es moco de pavo me dice mi internista que me cuide pero claro ya he pasado todas las pruebas porque viendo la gestión de este gobierno he llegado a la conclusión de que estoy si no curado ya vacunado exactamente un fuerte abrazo cuídese gracias